La relocalización de empresas coloca a México en una posición estratégica para atraer inversiones internacionales y fortalecer su capacidad productiva, afirmó la doctora Diana Alarcón González, experta en política internacional, durante su conferencia magistral Expectativas y el papel de las instituciones de educación superior mexicanas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Frente a alumnos, docentes e investigadores, Alarcón explicó que la reconfiguración de las cadenas de producción, impulsada por la rivalidad comercial entre Estados Unidos y China, ha hecho que las empresas estadounidenses busquen trasladar su producción a países cercanos, con México como uno de los principales beneficiados. Este proceso no solo promete aumentar la inversión, sino también impulsar el desarrollo de regiones menores favorecidas como el sur y sureste, al integrar a micro y pequeñas empresas en cadenas de valor más grandes, informó Parred 113 en Los Macervantes.